No, hombre, yo ya te dije que voy a cambiar, voy a cambiar, ya vas a ver. Es que al cipote también, como que no le gusta mucho la escuela, que le gusta más la calle. ¿Vela? Así se van a aprender nada. ¿A dónde vamos a ir a dar con tanta gente que por andar de borracha no hace lo que tiene que hacer? El tata borracho, el profe borracho, ¿a dónde vamos a ir a dar así? Es que no es libre de hacer lo que quiere. Ah, ¿vos crees que sos libre de hacerlo sufrir? No, hombre, yo solo te pido que reflexiones, que penses en los cipotes y que hagas lo posible por ayudarme. Sabes que yo sola no alcanzo con todo. Vaya, señora, a su casa, la hora de visita ya no. Pensé en lo que te he dicho. Sí, hombre, voy a pensar. Ay, me cripote. Alfredo, vámonos ya. Ya voy, mamá. Pero, ¿mi papá cuándo va a salir? Ya luego va a salir. Apúrate, vámonos ya para la casa. Súbase, pues, le voy a dar un jalón. Ay, te putas con tus cosas. Ay, va a ver que por eso va a llegar bien tarde. Adiós, adiós. Realmente, esa escalera tiene las gradas bien altas. Ah, pero también tiene esas barandas. Ay, qué bonitas son. De abajo hasta arriba. Y de arriba abajo. Ah. No, de arriba abajo no son bonitas. Por, por allí. Allí tiene que haber subido Alfredo a toda velocidad. Pero como él iba en su carro. Todo se lo llevó. Nada los dejó. Solo su ausencia mordiéndonos el alma. Y merodeando por todos los rincones. Ah, muchacho, este Alfredo. Así como iba. Habrá llegado rápido y seguro. Ay, con que el hijo del vecino, niña, ya empezó a tomar otra vez. Ay, mi alma. Ese cuando empieza. Cuesta pa' que la pares. ¿Y la suelan? Ella siempre dice que no, pero a mí no me engaña. Ah, con que así era la cosa. ¿Quién no iba a decirme? Tan decentita y detrás del hombre ese. Buenas tardes, niña Lupe. Buenas tardes. Buenas, chulita. ¿Qué decías, mi hija? Es que manda a decirle a la niña Concha que si le puede mandar los centavos de la leña. Porque don Jacinto ya no le quiso fiar más. Entonces va a tener que comprárselo y para eso quiere los centavos. Mire, mi hija. Dígale a la niña Concha que usted no le puede mandar los centavos. Porque don Jacinto me trajo el bar más caro. Ay, como a mí ni siquiera me lo deja fiado. Dígale que me hago una esperita para la otra semana. Vaya, pues. Ay, ese sí que ya nunca vino. Seguro que va a venir con que se le ponchó la llanta. O viene con que chocó, niña Lupe. Ay, déjelo, niña Lupe. Son cosas de cipotes. Que no sabe cómo son las criaturas de imaginativas. Con que el bicho mío, niña, solo anda pegándome un montón de papeles. Él dice que son esquelas por estar mal parqueados. Hasta le ha dado con que va a ser policía, niña. Ay, sí, pues. Pues, si es que con eso de que solo pasa soñando con el bendito carro, ya ni estudia. Y así, ¿cómo va a llegar a hacer algo cuando sea grande? Ay, niña Lupe. Ya se le va a pasar. Si así son todos los cipotes. Además, sí también anchujeres con piso, pues. ¿Ves? Sí, pero es que eso también es muy peligroso. Por andar en esos armatostes, después tienen accidentes y una ya no puede vivir tranquila. Pero él ya tiene experiencia en accidentes, niña Lupe. Ya sabe cómo arreglársela. Él ya sabe de hospitales, de enfermeras, de vendas y hasta de costuras en la mera cara. Sí, bonitos hospitales, este lenguero viejo lleno de latas y herrías viejas. Bonitas vendas con hojas de huerta. No, ¿qué va a saber mi muchacho de accidente? Vaya, niña Lupe, niña Lupe, niña Lupe. Si por gusto se aflige, ahí está el cipote, pues. Va, tranquilo, ¿qué sé? ¡Apúrate, cipote! Ya voy, mamá, que no mira que estoy parqueando, pues. ¿Qué horas de venir? ¿Por qué venís hasta esa hora? Es que se me reventó una llanta y como no tengo mica. Mica, tu abuela. Vaya, apúrese, vaya, repartilla las tortillas. Ya sabes, primero las de la niachón, después las de la nianena y después pasa por la cantina a dejarle las de don Oscar. Sí, ya sé, mamá. Si no, todos los días me toca lo mismo, pues. Vaya, apúrese. Vaya, apúrese, vaya, apúrese. ¡Eh, Alfredo! ¿Y cuándo me vas a llevar en tu carro a ver un bolsín? Ah, si quiere, vengase ya. Así me ayuda a repartir las tortillas. ¡Mono al laca! ¡Las tortillas! ¡Ya va! ¿Cuánto va a querer, mi arrozita? Solo veinte, Alfredito. ¡No! 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 Te imaginás volando sobre la tierra y sobre el mar! ¡No! Y viendo desde arriba lo bueno y lo malo que tiene. ¡No! 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 Ellos no saben volar. Allá, detrás de aquellas piedras, a la vuelta, vive una esperanza. Pero yo no quiero verla porque un día no quiso platicar conmigo. ¿Y tiene alas? Sí. Para unos tiene alas enormes. Y vuela. Y puede llevarlos muy lejos. Pero, para otros... Para otros no tiene alas. Ni siquiera así de pequeñitas. Y por eso no pueden volar, aunque quieran. ¿Y por qué para unos tiene alas y para otros no? ¿Alguien se las cortó? Sí, a muchos. A muchos les han cortado su sala. Bueno. ¿Y cómo te llamas? Alfredo. Alfredo Puno. ¿Y usted? ¿Yo? ¿Cómo crees que me llamo yo? Usted se llama... ¿No es? Pedro. Porque eso no puede ser. Como usted no tiene nombre, se va a llamar como mi abuelito, Hilario. ¿Hilario? Así me llamaré... ¡Hilario! ¡Aunce! ¡Aunce! Un momento muchacho, aunque peleándonos, que no sabes que esa es una falta muy grave, que aquí en la escuela, castigamos muy rigurosamente, ya vamos a ver. Andá rápido al monte, hacé lo posible, porque te den siquiera cinco pesos. Sí, señor. Estos hipotes como que fueran ángeles. Claro, casi son transparentes. Miren, pues, qué inocencia. Por favor, ya le dije que no me interrumpa. ¿Usted qué sabe? Si usted ni piensa ni sueña. Si usted no puede entender. No me interrumpa, ya se lo dije. No lo dije yo. Estos niños son ángeles. ¡Claro! ¿Usted qué va a saber? Yo solo cierro los ojos y los veo aparecer como en una inmensa pantalla llena de amor. Es bien fácil verlos reflejados de cuerpo entero y con todo y alas en el agua del río. Y verlos correr y saltar sobre la vasta planicie llena de flores, toda verde, rodeada de árboles que cantan al viento. Yo he visto cuando llegan nosotros, los que vienen de allá, el cielo, y se toman de las manos y cantan una música que solo escuchan los que tienen el alma blanca. Don Valentín, dice don Rafael que le dé diez pesos por eso. Decide don Rafael que no le estoy dando nada por eso. ¿Qué se habrá creído este señor? De seguro ya anda a bolo otra vez. Yo no sé, él solo eso me dijo. Y además, yo no le estoy dando diez pesos por eso. Dime los cinco pesos, pues. Ah, y de otra cosa. Ese viejo de don Rafael ya te erró de mandadero. Y vos, ¿qué te dejás? Solo sí, decir. ¿Y por qué no viene él? Así, decirle. Pero don Valentín, ¿y yo qué le voy a decir a don Rafael si no le llevo el pisto? Decide a don Rafael que yo se lo voy a dar, pero que venga él. Si él está ocupado. Pues sí, don Valentín. Y le... Y señor, pues. A ver, ¿ya está buena escucha a Calén? Toma, pues. Gracias, don Valentín. Dios, chulada. Adiós, Alfredito. Los niños. Ah, los niños. Así de pequeños. Así de sencillos. Así de sencillos. Son dueños de un mundo fantástico. Sí. De un mundo limpio y generoso. que los grandes no conciben ni comprenden. Ya voy con ustedes en la paciencia. Los grandes. Esos que no sueñan. Los que no tienen ilusiones ni fantasías. Esos. Esos deberían entender que en cada corazón de esos pequeños está creciendo un futuro más limpio. ¿O usted cree que las ilusiones y la fantasía de los niños no tienen nada que ver con el futuro? ¿Usted cree que no? Y es por eso que no se interesa por ellos. Los niños. Los niños de mi tierra. Expertos en piscuchas, en trompos zumbadores y en bangos verdes. Ingenieros de capiruchos y dueños de ilusiones hermosas. Los niños son la fuerza nueva. Son como la corriente de un río que es necesario encauzar para que no se desborde. Y encauzarlos desde las aulas, pero aulas verdaderas donde no haya maestros como don Rafael, sino verdaderos maestros que lleven las letras a todos los rincones y las lleven con amor. El amor que hace germinar la semilla de la auténtica conquista y dominio espiritual. Yo creo que no cuesta nada darles el derecho a una escuela más humana, más digna. Con ventanas abiertas a la esperanza. ¿O usted cree acaso que los niños no tienen derecho a la esperanza? ¡Claro que tienen derecho! ¡Ellos mismos son la esperanza! Y solo por ellos, la bestia podrá retroceder y entonces... Entonces... Se escribirá una nueva historia de la libertad. La libertad. ¡La libertad! ¡La libertad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te gusta? ¡Sí! Este barco va a quedar como el mejor barco del mundo Va a flotar por todo el mar ¿Qué le vamos a poner hecho por Hilario y Alfredo? Por Hilario y Alfredo Alfredo Sí Puedes leer De corrido y en primera De corrido y en primera Muy bien ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno Yo lo que quisiera tener Es un carro grande y rojo Y manejar a toda velocidad Pero mi mamá no quiere que yo sea chupero Mi mamá quiere que yo sea doctor Escuchame bien, Alfredo Cuando seas grande Puedes ser doctor Y tener un carro grande Y rojo Y manejar a toda velocidad Pero para eso Tienes que estudiar bastante Y vagar lo menos posible En la vida Hay que saber aprovechar el tiempo Cuando nacemos Empezamos a morir Cada día es un regreso El río Nace en la montaña Y día tras día Viene a morir al mar Cada día la flor va tejiendo Su belleza y su perfume Y después Y después Va marchitándose Realmente Hay que aprovechar la vida Porque a pesar de que es A veces muy larga Otra Solo un sojo Solo un sojo Solo un sojo ¡Ah, qué fregada, ¿verdad? Bueno, mañana será otro día. Así dice siempre, Hilario. Que las cosas con el tiempo cambian. ¡Ay, vos siempre con tus inventos! Mejor anda a la tienda y me traje manteca. Niña Lupita, ¿me prestas su chofer? ¡Claro, niña nena, claro que sí! Deja ya la manteca y mira que la niña nena quiere taxi. ¡Ah, entonces si es para cerveza mejor, yo voy a picó! ¡Ay, lo que sea, baboso, pero apurate! Media docena, Alfredito, pero bien heladita. ¡Claro que sí, niña nena! Alfredo, vuela en su carro. Enciende su motor. Motor barato. Motor sin gasolina, motor de sueño. Y sale en virazón hacia la calle. ¡Mere que es hipote, carajo! ¡Cómo vuela! �나. ¡Mere que es hipoteек. ¡Mere que es itibus! ¡Ya, mamá, mamá! ¡Sí! ¡Bueno, hombre, que Corea... ¡No! ¡Es el hijo de la niña! ¡Se luce! ¡Se va a ir a avisar! ¡Mía Lupita! ¡Mía Lupita! ¿Qué fue, mija? ¿Qué fue? ¡Es que a veredito! ¡Se dio como un camión! ¡Dio mío! ¿A dónde fue? ¡Por la tiendona! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dio mío! ¡No, no! ¡Se lo tiene de mamá! ¡No, no! ¡Aquí en la de esta, el reyeso! ¡Aparta, aparta! ¡Ay! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El cielo hacia donde también vuelan los niños proletarios, los desarrafados, los sucios de la cara, los rotos del fondillo, con desconocido boleto de nacimiento. Esos pequeños gorriones que amanecen en las puertas de los velorios. Señora, el niño fue culpable por ir corriendo. No, señor. Alfredo no fue culpable. Él tenía derecho de vía a la amplia vía del ensueño. Claro que sí, como lo tienen todos los niños de esta tierra. ¿Quién dice que no? Alfredo cruzó la amplia calle de la vida como un héroe lleno de ansias y miserias. No, señor. Ni usted ni nadie puede comprender estas cosas. Alfredo le sacrificaron sus ilusiones. Alfredo le troncharon sus alas cuando se disponía a usarlas para enfrentarse a la vida. Alfredo le trapra de la vida como un héroe lleno de ansias y miseria. ¡Bien! Alfredo le mataron sus alas cuando se disponían a las puertas de la vida como un héroe lleno de ansias y miseria. El flujo lleno de ansias y miseria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!